Bueno, y nos da muchísima alegría tener a niños que nos vengan a contagiar de su magia, de sus sueños, con su sonrisa, de sus ilusiones, que muchas veces a nosotros los adultos nos falta y se nos olvida. Así de sencillo nosotros debemos llevar nuestra vida sin ninguna preocupación, yo sé, claro que hay preocupaciones, pero los niños saben afrontarlo y de ellos tenemos que aprovechar a aprender este día, así que les damos la bienvenida a todos los niños, yo quiero que saludemos a la cámara a todos. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¡Feliz día del niño y de la niña para los que nos están acompañando! ¡Qué alegre tener tanta juventud, tanta niñez y tanta alegría en la casa de tu mañana! Mira, vienen todos bien contentos porque ya vieron la piñata que vamos a estar reventando con ustedes y bueno, también está Ceci que es de la asociación justamente para que nos acompañe, para que nos cuente más bien de qué se trata esta asociación y cuál es el trabajo que ya llevan realizando en el país. ¡Bienvenida! Adelante. Bueno, tía. Venimos de la asociación, agradecemos el espacio que nos han dado, los niños están emocionados por venir a la televisión y nosotros estamos ubicados en Ciudad Delgado, somos asociación Nueva Vida, trabajamos un programa de acompañamiento con los niños, las niñas y adolescentes de comunidades en riesgo social. Tenemos un programa académico, hacemos acompañamiento académico, psicológico, tratamos de rescatar la cultura, la identidad, que los niños crezcan. Y otra cosa que hacen y me encanta es que descubren talentos. A ver, vamos a guardar un poquito de silencio para escuchar aquí al nombre de este caballero. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cuál es tu nombre? ¡David! ¡David! ¿Y quién te peinó así tan pipilisnice? ¡Mi mamá! ¡Qué bello! Pero vos le decís así quiero o ella te dice, vos le decís así me gusta, ella te dice. Y mira cómo te han arreglado de bien, ponete de pie para que todos te vean. Y les decía que descubren talentos porque, bueno, de hecho a mí me parece que apoyar los talentos desde la niñez es la solución para los problemas que tenemos como sociedad porque vamos ya creciendo enfocados en un talento que nosotros tenemos y tenemos menos peligro de caer en situaciones de riesgo. Pero bueno, aquí tú me dicen que declamas poemas, ¿cierto? ¿Estás listo para declamarnos el primero? Sí. A ver, ahí la cámara es tuya. Adelante. Yo soy el cielo, el mar, las aguas de los ríos y lagunas, el lodo, la agua fresca, oculta en la montaña, es que la bandera nacional, en el escudo, y en ceros y volcanes, si así no mira tan lejos, azul está el cielo, azul está el mar, azul me ama, azul me encanta. ¡Qué lindo! Muy bien. ¿Quién te ayudó a aprenderte el poema? Contame. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ayudó a aprendértelo? Mi abuelo. Ah, tu abuelo. ¿Y la oración en la bandera te la podés? No. Pero ahí hay, tú sí. Hay otros niños que también es muy lindo que en este mes que acabamos de pasar justamente son los delegados para decir la oración en la bandera y otras cosas cívicas para ir construyendo esos valores cívicos que nos hacen sentirnos orgullosos como salvadoreños. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros niños ingresen también al programa? Bueno, nosotros somos de puertas abiertas. Pueden llegar a la fundación, a la asociación, pedir información, presentar al niño. El niño tiene que tener deseos de estar con nosotros y hacemos una evaluación, ¿verdad? El niño necesita evaluación académica, evaluación psicológica, pero somos de puertas abiertas. Todos los niños pueden llegar y niñas. Maura, y esa hermosura que te maneja y a la par tuya, me encantaría que la conociéramos también. Bueno, aquí tenemos a Belén, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre completo? Milena y Madá. ¡Qué linda, Belén! Y contame, ¿qué te gusta hacer? ¿Cantar? ¿Te gusta cantar y te puedes hacer alguna canción? ¿Cómo cuál? ¿Cantar, Belén? De que vaya. Vaya, ¿te doy el micrófono y tú la cantás? Vaya, quiero que se pare porque ha venido hermosa también esta mañana, así que vamos a oír a Belén con una cancioncita. Vaya, Belén, dame cuenta de uno, dos, tres. ¿Te acompaño yo con las palmas? Sí, vaya. Todos los niños la vamos a acompañar. ¿Cómo dice la cancioncita? ¿Cómo dice? Mi criadaña subió por la pared, vino la lluvia y se la llevó. Ya salió el sol, se secó la lluvia. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Hermosa! Bueno, y es así como nosotros debemos apoyar a todos los niños, Ronald y también ocupar su tiempo libre, ¿verdad? En actividades que les van a ayudar al crecimiento. Así que, ¿cuál sería el mensaje para todos estos padres de familia de parte de la asociación? Cuidemos a nuestros niños por sobre todas las cosas, ¿verdad? Estar pendientes de sus tareas, de sus sentimientos, procurar y ser los garantes de sus derechos, ¿verdad? Ver a los niños no como objetos de derechos, sino como sujetos de derechos. ¿Cuáles han sido los principales cambios que ustedes han visto en los niños que entran y desarrollan los programas? Ah, no. Tenemos niños... Bueno, hemos recibido niños con problemas de comunicación, con problemas de lenguaje y ahora tenemos niños que... ¡Extrovertidos! Que quieren participar, que quieren expresar sus sentimientos. Una de las cosas que hacemos es permitir a los niños que expresen lo que quieren, lo que les gusta. Bueno, Rani, y tenemos, así como tú lo decís, en diferentes ramas artísticas. Por acá tenemos a una pequeñita que toca violín, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Andrea, Andrea, ¿desde hace cuánto tocaste el violín? Hace poquito. Sí, ¿y quién te enseña el violín? ¿Cómo se llama tu maestro o maestra? Mi maestra se llama Emilia. Emilia, bueno, queremos escucharte, Andrea, más adelante, ¿te parece? Pero antes vamos a reventar la piñata después de una pausa. ¿Quién quiere reventar la piñata? ¿Quién quiere dulces? ¡Vamos a una pausa! ¡Ya venimos! ¡Eh! Gracias por estar con tu mañana Ya venimos para reventar esa piñata Y celebrar el Día del Niño Además a ponernos en forma con Eri Medrano de Nautilu Gym Somos lo mejor del día Nenevalo ¿Quién quiere reventar la piñata? ¿Quién quiere dulces? Vamos ahora a empezar Mira tenemos una piñata de Goku Que es una de las caricaturas que más le gusta A los niños y a las niñas también Y esta piñata es gracias a Globos impresionantes Que le agradecemos por supuesto Por habernos puesto el toque de alegría Para nuestros niños y niñas Así es Ronald Y bueno en las piñatas que ha fijado Ronnie Que siempre dicen niños y niñas Nosotros aquí todos por igual Así que vamos a iniciar eso sí Por los más chiquititos les parece Ya todos tienen su bolsita de dulces Enseñen la bolsita de dulces a la cámara Enseñen la bolsita de dulces por favor Ahí está tiene el logo de tu mañana por supuesto Bolsas personalizadas Gracias a la producción Gracias a Marcela Bustamantina Gracias a Yadira Y ahora ¿Quién es el más chiquito de todos? El que declamó el poema Él va a ser el primero Te voy a tener la bolsita Te lo prometo que te la entrego Después Uno que le pegue tu nombre Salte Dani Salte Ay Más alto Más alto Ay no mi niño Eso Tan chulo Siguiente Siguiente No vamos con los pequeñitos Vení vele Vaya mi amor Belén 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 Que le pegue Ay Dios no tiene puntería Vamos Belén Eso Belén Eso Belén Bravo Siguiente Siguiente ¿Quién será el que le saque los dulces? Otro chiquito Chiquito Él 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 Va ¿Cómo se llama? Francisco 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 Duro Francisco Con toda la fuerza Con las dos manos Ya estuvo Siguiente Siguiente Hay algo Vaya Queremos dulces Péguenle duro Péguenle duro Eso Tito 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 Este niño Si desayunó Pito Pito Más duro Víctor Pito Uy Creo que me puse mal aquí amigo Más duro Uy Más Cuidado Vaya otro Aquí aquí ¿Quién? Dani Dani Vaya Vaya dale tú Vaya Dani 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 Dami 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 Pega Dami 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 Vaya, otro. ¡Vamos, nena! ¡Eh, Unice! ¡Bravo, Unice! ¡Ya! Bueno, Maura, uno que tenga bastante fuerza para sacar los dulces. ¡Ah, va! ¡Tú también después! ¡Eso! Pero te la acabas. Esta piñata sí está un poco dura. Dice Jesús que tiene fuerza esta mañana para sacar los dulces. Mira, por cierto, Jesús cuando vino me preguntó por Mónica. Pero Mónica no está, así que bueno. Pero le vamos a dar tu salud. ¡De verdad! ¡Eso, Jesús! ¡Jesús! 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 ¡Cuidado! ¡Jesús! 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 ¡No le echó la hambre! ¡No le echó la hambre! ¡Ya estuvo! Mira, es que esta piñata la han hecho con engrudo, con engrudo. ¡Ajá, algo así! Maura, ayúdale vos. ¡Pégale! ¡Espera! ¡Queremos dulces! ¡Queremos dulces! ¡Queremos dulces! ¡Queremos dulces! ¡Dios! ¡Párrate! ¡Sale! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ajés! ¡Bárrate! ¡Ay, Dios! Abrile hoyo amigo Descarga amigo, descarga, descarga La furia No se puede Dulce No se roben dulce Y con esa recogida de dulce de los niños Venimos a una pausa en tu mañana Ya volvemos sobre lo mejor del día Y con esa recogida de dulce de los niños